Hablemos de lo que sucede con el técnico de los dorados de Sinaloa, es decir, con Diego Armando Maradona, que justamente después de confirmarse su continuidad con el gran pez, con el pez dorado, bueno, pues Maradona fue internado, esto por un sangrado estomacal, allá en la clínica de Olivos, en provincia de Buenos Aires. Esto cuando se sometía a exámenes médicos de rutina. La información se dio a conocer a través de la prensa local. Por lo pronto su agente, Matías Morla, anunció esta mañana que Maradona arregló su continuidad como entrenador de los dorados de Sinaloa, aunque ya los últimos reportes indican que Diego Armando Maradona ya fue dado de alta. Al parecer no era de gravedad, sino era una pequeña hernia provocada por un bypass en el estómago y bueno, pues al parecer ya estaría incorporándose en los próximos días como entrenador de los dorados de Sinaloa.